Hay un nuevo bot que se viene haciendo bastante viral y su nombre es Cointech2U, dice que es un bot de inteligencia artificial y lo que quiero que veamos a lo largo de este video es si realmente hay una inteligencia artificial detrás de este bot o si por el contrario es un engaño, por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video pues venimos bien cargados de información. Una vez más doy las gracias a toda la comunidad que nos ha apoyado durante este tiempo ya sobrepasando los 34,400 suscriptores, gracias por ese crecimiento orgánico, invito a que se suscriban, recuerden que es completamente gratis y que de esa manera nos incentivas un montón a seguir generando este tipo de contenido. También sería muy interesante si te agregas a nuestras diferentes redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y por supuesto muy importante que estuvieras en nuestro canal y grupo de Telegram pues allí puedes compartir de primera mano conmigo y recibir digamos noticias mucho más frecuentes referente todo al mundo cripto. Una vez más te invito a que te pegas una pasadita por nuestras listas recomendadas, últimos videos subidos y videos más populares donde siempre vas a encontrar diferentes contenidos de gran utilidad para ti. Por favor ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda darle a la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Últimamente se está haciendo bastante viral lo que es este nuevo bot de nombre Cointech2U y básicamente este bot lo que aclama es que utiliza lo que está en tanto FOMO que es la Artificial Intelligence System. Básicamente la inteligencia artificial. Como ustedes saben, esto está en bastante boga, de boca en boca, está en bastante FOMO y obviamente pues todos los que están buscando digamos de alguna manera pues tener una presencia más masiva, pues están utilizando digamos este nombre como tal, como parte digamos de su negocio. Ahora bien, lo que vamos a mirar detrás de todo esto es si realmente Cointech2U es un bot que vale la pena, es un bot que utiliza esta inteligencia artificial o si por el contrario simplemente hay un engaño detrás o hay simplemente un tema de marketing. Bien, aquí lo primero que nos encontramos es una página bastante sencilla, realmente muy sencilla, muy básica. Parece ser que van a sacar en algún momento un token, todavía no hay nada, de hecho los links no funcionan bastante bien, ni siquiera el link al whitepaper, ni siquiera el link al tema del contrato. Entonces aquí ya vemos que esto fue como improvisado muy rápidamente. En su canal de YouTube vemos solamente dos videos, uno data de hace 7 meses y el otro data de hace unas 3 semanas, por lo cual pues todo digamos que da la impresión de ser como muy improvisado. Bien, no hay mucho más que ver en la página, solamente eso, pero bueno, ahora hablemos digamos de lo que en sí provee digamos este bot o esta inteligencia artificial. Primero que todo pues lo que provee es un trading automatizado, el cual obviamente tú configuras inicialmente y luego él con la ventaja, porque hay que decir las cosas como son, de tener tu capital en tu propio exchange. Entonces llámese Binance, cosa que por ahora no recomendaría mucho tener dinero en Binance, porque Binance recuerden que está siendo demandado justamente por el gobierno de los Estados Unidos con sus entes reguladores. Entonces en este momento tener dinero en Binance como que no es muy recomendado. Y el otro lugar donde puedes tener dinero es Oquex, el exchange Oquex, que básicamente hasta ahora es uno de los exchanges que digamos está demostrando tener mejor prueba de sus reservas, lo cual da de cierta parte de tranquilidad y obviamente pues todavía no tiene ningún problema con entes reguladores. Entonces digamos que yo de tenerlo en Binance, más bien tendría digamos poco dinero en Binance y tendría mucho más dinero en Oquex, si me preguntan obviamente. Obviamente si gustas de pronto crear una cuenta en Oquex y no tienes y gustas de pronto gozar de un 20% de descuento en todo lo que tiene que ver con temas de fideicomisiones, puedes utilizar mi link de registro de Oquex donde vas a tener ese descuento y obviamente eso es de por vida. Entonces de esa manera pues vas a digamos poder gozar si vas a utilizar algún bot, sea este o cualquier otro, pues digamos de esos descuento o simplemente para trading manual, listo. Entonces te lo dejo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Bien, perfecto. Sigamos entonces con el lío. Bien, voy a ir directamente aquí a la app. Esta es la app que han desarrollado los de Cointech2U. Es una app bastante sencilla, si ustedes se dan cuenta pues tiene bastante similitud con otra que fue bastante famosa que era RoyalQ y es porque parte de los fundadores de RoyalQ justamente crearon Cointech2U. Ahora, ¿por qué crearon Cointech2U y por qué no siguieron con RoyalQ? Pues ya sabemos obviamente lo que pasó básicamente con RoyalQ, que obviamente pues se enterraron tanto digamos esas configuraciones en el mercado de spot por las caídas de los precios que básicamente dejaron de producir dinero para los que lo crearon. Entonces se les ocurrió sacar otra versión llamada Cointech2U. Entonces es una forma digamos como de generar un nuevo negocio. ¿Cuál es la diferencia de Cointech2U versus RoyalQ? Que básicamente en Cointech2U ya no trabajan el mercado de spot. Ya trabajan el mercado de futuros, también conocido como mercado de derivados, donde básicamente se puede apostar al alza y se puede apostar también a la baja. Es decir, a que un activo o un cripto activo puede subir o puede bajar. Lo que ellos hacen aquí es que no apuestan a uno o al otro. Pero apuestan a los dos de manera simultánea, lo cual se conoce en el mundo del trading como cobertura o como modo cash. Es decir, van simultáneamente en long y en short. Eso es digamos lo que nos trae Cointech2U. Ahora bien, que eso sea inteligencia artificial o no sea inteligencia artificial, la verdad dista mucho de serlo. Porque básicamente pues en lo que vamos a estar viendo en este video, vamos a encontrar de que no hay una inteligencia artificial o no por lo menos la hemos percibido nosotros. Pero obviamente tú eres el que va a juzgar como tal el video y no yo. Bien, perfecto. Aquí tenemos entonces básicamente que se vincula lo que es una API Key. En mi caso pues yo vinculé la que es la de OKEX porque me invitaron a probar el producto como tal. Entonces mis fondos están nuevamente en el exchange OKEX. Y básicamente utilizo a Cointech2U para darle un permiso para que pueda ir a traer a OKEX. Mediante lo que son unas API Key con unos permisos que sí lo hicieron bastante bien. Porque son con direcciones IP especificadas de los servidores de Cointech2U. Bien, entonces esa es digamos la forma como de trabajar. Ahora bien, aquí tienen pues su tutorial de API. Obviamente ya hay mucho videito al respecto de cómo se configura. Obviamente también como esto es un tema que maneja multinivel, que maneja referidos. Pues obviamente ellos aquí muy cómodamente los de Cointech2U. Si de pronto no tienes una cuenta en Binance, te dejan aquí su link de referido. Tanto de Binance como para OKEX. Bien, para el que de pronto no tenga y guste utilizar el de Cointech2U o ya cada quien pues verá si utiliza el de otra persona. Sea alguien que responde sus dudas, sus inquietudes o sea alguien que simplemente pues les cayó bien y quisieron utilizar su link de referido. Pero si no tienen, pues aquí Cointech2U les da sus propios links de referido. Bien, ahora encontramos aquí entonces lo que es digamos un top donde básicamente esto nos habla de líderes. Ojo líderes, líderes se refieren a aquellas personas que están refiriendo mucha gente y que obviamente están gozando de esos beneficios de ese pasivo por referir tanta gente. Recuerden que este negocio es multinivel. Ahora bien, ¿qué se reparte para los referidos? Bien, lo que se reparte para los referidos es un 20% de ganancias. Es decir, de todo lo que el bot te produzca, un 20% va para la red. Listo, entonces ya sabes que tú te vas a sacar con el 80% de lo que produzca el bot y ese otro 20% va a ir hacia la red. ¿Cómo se paga eso a la red, Jonathan, si los fondos están en mi exchange? Pues porque tú tienes que cargar aquí básicamente en esta cuenta lo que es un gas. Tú aquí mediante la parte de usuario tienes que venir aquí a la parte que es en My Wallet y aquí tienes que cargar lo que es el gas. Entonces tienes que depositar directamente a esta página, ahí sí, a los servidores de Cointest2U, depositar cierto gas. ¿De acuerdo a qué? Pues a la cantidad de dinero que tú vayas a manejar en tu propia cuenta, te recomiendan ciertas cantidades. Por ejemplo, si la cuenta de 500, como es el caso mío, pues te recomiendan 25 USDT que debes básicamente depositar acá. Entonces de ahí es de donde se va descontando ese 20% de las ganancias que tú vayas obteniendo. Bien, volvamos aquí al home. Perfecto. Aquí encontramos obviamente pues los activos que se pueden trabajar bien. Ya saben, mediante el exchange Binance o mediante lo que es el exchange OXX. Bien, aquí tienes lo que es tu propio código de referido. Obviamente mi código de referido no lo van a encontrar ya a lo largo del video se han dado cuenta por qué. Pero básicamente pues no se hagan malas ideas de que les estoy promocionando esto. Simplemente se las estoy analizando, pero no van a encontrar mi código de referido por ningún lado. Bien, y aquí encontramos lo que son las monedas que ya tenemos activas, las que ya tenemos configuradas. Que en este caso yo tengo configurado, según recomendación de CoinTest2U, lo que es digamos AP y lo que es LINK. Como verán, va en long y va en short. Aquí básicamente también nos dice pues el precio actual, la cantidad que se ha comprado, esto es USDT. La cantidad que se ha comprado, el total de órdenes, etc. Digamos que nos va dando toda la información de cómo se está comportando. Bien, perfecto. Bien, luego por acá tenemos ya la sección directa propiamente ya de, déjenme por acá, de los statements. Y en los statements es donde vamos viendo pues los profits. Básicamente el día de hoy qué profits ha generado pues estas dos monedas que yo tengo configuradas. Ahorita más en detalle vamos a ver en qué trata la estrategia de CoinTest2U. Y vas a juzgar tú si realmente es una inteligencia artificial o no. Bien, entonces estas son las operaciones del día de hoy, los profits del día de hoy. Este es el profit que se ha generado en el día de hoy y este es el total de profits que llevo hasta ahora. Con una cuenta de 500, básicamente hablamos de un poquitico más de un 2% en aproximadamente como unos 4 o 5 días que llevo más o menos probándola. Bien, de hecho creo que por acá podemos ver desde cuándo. A ver, déjenme ver aquí. Total profit. Desde el 23 para ser exactos, o sea que llevo exactamente 5 días. El 23 fue el día que más produjo. Luego ya produjo 1.39, 1.45, 1.18, 1.0 y 1.17. Obviamente por acá si te das cuenta pues no te habla de lo que se llama el flotante negativo. Y un punto importante es que a pesar de que en la configuración tú pones un stop loss, es básicamente como que aquí no hay stop loss. Bien, bien, aquí ya la parte donde me dice que cada moneda cuánto ha ganado, digamos en el total profit. Me dice por ejemplo que Apple es la que más ha producido, o sea la que más se ha movido con 8.55 y que Link ha producido 3.93. Bien, esto nos suma 12.49. Hasta ahora estas son las ganancias, un poquito más de 12% en casi 5 días, lo cual no suena nada mal. De hecho suena bastante bien. Bien, perfecto. ¿Qué más encontramos entonces acá? Denme un segundo. Les quiero digamos, bueno, aquí en la sección de futuros propiamente es donde ya se hace la configuración. Es donde básicamente pues yo busco una moneda y la moneda le hago digamos directamente la configuración. Ahora la configuración no tiene ninguna ciencia. Déjenme por ejemplo coloquemos CROV, esta. Les muestro rapidito. No tiene ninguna ciencia. Aquí simplemente le dicen aquí en la parte de settings y aquí lo que ellos establecen es que le ponga digamos pues 10 USDT a la primera orden. Que aquí ponga una estrategia que llama millonaria, que ahorita vamos a ver en qué consiste esa estrategia millonaria y que aquí lo ponga en loan insurance. Es decir, que haga operaciones simultáneamente, compre y venda. Bien, luego aquí en la parte del stop loss te dicen que coloques 400 para una cuenta de 500, lo cual, ojo, si tú haces cuentas 400 es el 80% de 500, por lo cual, por eso es que les digo que no hay stop loss. Porque si tú en una sola operación que se vaya mal, pierdes 400, pues básicamente es que no hay stop loss. Bien, perfecto. Y en la parte de take profit te dicen que pongas 10 mil, como digamos, para que nunca lo alcance. Obviamente estos datos, esto como tal, tú no lo vas a ver en el exchange. Esto es lo que está monitoreando constantemente lo que es la aplicación en particular. Y esa es toda la configuración que hay que hacer. Ah, y el apalancamiento, 20X es lo que recomiendan. ¿Para qué? Pues para poder de pronto tener varias simultáneas, depende de si tienes más capital. Pero ahorita vamos a mirar todo eso más detalle. Por último, simplemente confirmamos y eso sería todo. Bien, es así de simple. No tiene más ciencia, digamos, lo que es la configuración. Lo otro, pues obviamente sería poner la API key, que ya te mostré dónde tengo la mía configurada. Pero eso es para el que esté ya interesado como tal, digamos, en el producto. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Encontramos la parte de transacciones. Y en la parte de transacciones también vemos lo mismo. Pues el total de capital, las operaciones que se van desarrollando, etcétera, etcétera. Lo que está abierto, las que ya han sido limpiadas o creares como ya, digamos, despejadas y las que ya se han cerrado. Entonces aquí vemos, digamos, como todo el historial de las operaciones. Bien, perfecto. Ahí está todo. Eso es todo lo que tiene que ver con la aplicación. No tiene más cosas. Es bastante sencilla, como pueden ver. No tiene, digamos, mucha ciencia. Obviamente hay unos niveles dentro del plan de referidos que depende de cuántos referidos tú tengas, depende de cuánto dinero tú estás haciendo en ganancias. Pues tienes, digamos, derecho a ir avanzando el nivel. Y por eso es que aquí te aparece esta parte de actualización de cuenta para, digamos, subir de niveles como tal y poder comisionar más de la red, de la infraestructura que tú vayas montando, que vayas formando como tal. Y eso sería básicamente todo. No tiene, digamos, más ciencia que esa. Bien, perfecto. Ahora bien, ¿qué podemos ver nosotros desde el punto de vista ya de la estrategia? Ellos comparten también lo que es una hoja de Excel y en esa hoja de Excel es donde podemos ver la estrategia y aquí es donde ustedes van a juzgar si hay o no hay una inteligencia artificial detrás de Cointest Studio. Muy bien, aquí tenemos entonces lo que es esa hoja de Excel. En esa hoja de Excel, básicamente, pues explican cuáles son las monedas que ellos recomiendan que tú pongas y cuál es el capital. Entonces, para yo resumírtelo, porque es un poquito compleja, como pueden ver, pues básicamente aquí te dice el capital. Y si tienes ese capital, ¿qué moneda debes poner? Ok, ¿cuántas monedas? En este caso, y tienes 120 dólares, recomiendan poner una sola moneda. ¿Cuánto de capital para la primer orden? 10 USDT. ¿Cuánto de apalancamiento? Obviamente, long y short. Y obviamente, pues colocar la estrategia millonaria tal cual como te acabo de mostrar en la aplicación. El stop loss en 400, que es como si no hubiera stop loss. Y el take profit en 10 mil, que es como si no hubiera tampoco take profit. Ahora, internamente, sí hay otro take profit. No sé por qué ellos establecen, digamos, esto aquí. Ah, bueno, esto lo establecen aquí quizás como la ganancia máxima. Y esto quizás como la pérdida máxima, pero da la impresión como que realmente no hay un stop loss. Obviamente, una pérdida máxima de 400, de 120, es imposible. No puede haber. De 400, de 500, pues sería el 80%. Bien, a medida que tienes más capital, pues sigues recomendando por ahora con 300 la misma. Misma moneda, misma configuración. Ya aquí dicen que debe ser, digamos, 300. Esto aquí no tiene mucha lógica. Si aquí te dicen 400, por aquí te dicen 300. Quizás se equivocaron. Bueno, pero son cosas que puedes usar. Igual, pues 300 de 300 es quemar la cuenta, básicamente. Bien, ahora bien, si tienes 400, ya te recomiendan dos monedas. AP y DOGE. Ok, AP y DOGE. Misma configuración. Y miren cómo la cantidad para cada moneda sigue siendo exactamente la misma. Cantidad de inicio sigue siendo 10. Bien, con 500 lo mismo. Mismas dos monedas. 600 ya son tres monedas. Y así van aumentando la cantidad de monedas. Aquí con 700, miren, ya recomiendan que sea con 12. Con 12 de inicio, no con 10. Y estas tres monedas. Luego con 800, ya pasan esas cuatro monedas. ¿Sí? Y ya al capital base de 10. Luego con 900, ya son cinco monedas. Y aquí, digamos, con 1000, ya serían, digamos, seis monedas en total. Miren que esta parte de aquí de configuración no ha cambiado. Bien, no ha cambiado. Obviamente ya con 1000, pues si una de estas te toca el stop loss o se va, digamos, a esta pérdida máxima, pues estarías perdiendo ahí sí el 40% de la cuenta y no, digamos, el 80% como sería de 500. Entonces, todo depende de... Ahora bien, a medida que aumentando el capital, el capital que tú tengas puesto, pues aumenta la cantidad de monedas. También puede aumentar la cantidad de la orden inicial. Y luego sigue, digamos, también aumentando lo que es aquí el nivel de stop loss. La ganancia máxima sigue siendo lo mismo. Y así sucesivamente, pues a medida que tengas más capital, van aumentando cantidad de monedas. Y van jugando, digamos, con los valores de la orden inicial. Bien, entonces aquí está, digamos, como toda la estructura. Obviamente, miren por acá, ya se incrementa bastante. Empieza a incrementarse más la cantidad, digamos, del capital inicial. Y también empieza a incrementarse lo que es el stop loss. Entonces, esto, digamos, como lo que dictamina, según la recomendación de CoinTestuYu, de cómo tú debes configurar los pares. Ahora, miren por acá con 10 mil dólares, ya son una buena cantidad de monedas. Ya son 20 monedas para ser exactos. Y obviamente ya el capital de inicio son 40. O sea, la orden inicial, la orden base, va de 40. Ya el stop loss también es mayor. Sí, obviamente ya este stop loss, por ejemplo, miren, constituye un 16% de la cuenta. Ya aquí estamos hablando de un stop loss más moderado. Sí, es decir, para cuentas pequeñas, el stop loss es gigantesco en el porcentual, porque tiene que ser así para que, digamos, sobreviva el mayor tiempo posible. Bien, ya a medida que hay más capital, ya el stop loss siempre va a ser como un poco más moderado. Y obviamente, pues tendrían que irse todas a stop loss. Bien, con 20 mil dólares, miren cómo ya se duplica el stop loss. Cantidad de monedas sigue siendo 20, las mismas 20, pero miren que se duplica la orden inicial. Y así sucesivamente, a medida que tienes más dinero, pues aquí están las recomendaciones. Hasta llegar a un máximo recomendado que ellos dicen de 200 mil dólares. Sí, de 200 mil dólares, donde ya estos son los capitales. 22 monedas y bueno, esto digamos el stop loss sería 32%, sí, sería el stop loss. Y básicamente así es como, como digamos ellos se van manejando o van recomendando. Bien, ahora veamos dónde está la magia, dónde está la operativa, cómo funciona esto. Bien, realmente es bastante sencillo y aquí lo podemos resumir en esta. Aquí es donde está, digamos, la operativa por cada uno de estos pares como tal. Y es simplemente, y se los voy a resumir una sola palabra, bueno, perdón, una sola expresión. Es una martingala al dos, una martingala tradicional de casino. No es una martingala con un factor diferente, no es una promediación con un factor diferente. Simplemente es una martingala tradicional de casino, donde cada vez que pierdes, o en este caso no perder, pero cada vez que se te va, digamos, la orden, el precio en contra, duplicas. Eso es todo. Duplicas en distancia en precio y duplicas en cantidad. Eso es todo. Entonces aquí, por ejemplo, entramos al mercado con 10, que es lo que recomiendan. Miren, con 10, la orden inicial se va en contra un 1 por ciento. Ok, 1 por ciento. Simplemente le meten el doble, 20 dólares más. Se va en contra ya un 2 por ciento. Miren que esto aquí lo multiplican por 2 y da una distancia de 2. Sí, entonces desde el inicio ya llevamos en un 2 por ciento de distancia y le meten el doble 40 más. Nuevamente duplica la distancia, ya va un 4 por ciento desde que empezamos de distancia en precio en contra y le meten 80, el doble. Y así sucesivamente van duplicando distancia en precio y van duplicando la cantidad de dinero que se le pone. Entonces miren que a mi modo de ver, y ustedes son quienes mejores para juzgar que yo, yo no veo ninguna inteligencia artificial. Yo simplemente veo un sistema que entra en long y en short de manera simultánea y que hace martingala para el lado que se va, digamos, yendo en contra. Básicamente eso es. Se va en contra hacia el lado del long. Es decir, el precio está cayendo, pues empieza a engordar el long. Ok, el long se empieza a engordar y simplemente vamos duplicando la distancia y vamos duplicando la cantidad de dinero. Ahora bien, ¿hasta qué soporta? Pues como está duplicando, como pueden ver, soporta aquí hasta un 64 por ciento. Ya luego este 64 por ciento, un poquito más abajo, ya se quemaría la cuenta. Entonces soporta bastante, soporta bastante con un capital de 500. Hago la aclaración. Con un capital de 500 soporta bastante. Con menos capital de 500 ya posiblemente antes de esto ya se haya quemado la cuenta. Ya habría que hacer los cálculos, pero básicamente se ha quemado la cuenta. Y ustedes se preguntarán, Jonathan, ¿y cómo es posible que si tú tienes solamente 500, puedas tener una posición de, digamos, de meter 640, 1280, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? Pues recuerden que estamos utilizando un apalancamiento de 20X. 20X significa que tú con 500 dólares puedes utilizar 500 por 20 hasta un máximo de 10 mil entre todas las posiciones que tú estés trabajando. ¿Sí? Entonces esto sería simplemente para una posición, para una sola estas monedas. De ahí que miren que entre menos capital, ellos recomienden una sola moneda, una sola posición. ¿Bien? Entonces, para resumir, simplemente es una martingala donde duplica la distancia en precio. ¿Ok? Arrancando en uno. La primera, digamos, la primera orden de seguridad arrancaría a un 1% de distancia y luego se va multiplicando por 2. Entonces 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Esta es la distancia porcentaje en donde iría cada una de las órdenes. ¿Bien? Ahora bien, depende del capital. Si es, por ejemplo, con 500, lograría llegar hasta acá, hasta la orden número 8, que sería la orden de seguridad 7, pero cantidad de órdenes en total 8. Y no lograría llegar hasta la novena como lo muestran acá. No logra llegar hasta esa porque en este trayecto acá, un poquitico arriba del 64%, ya se quemaría la cuenta. Ya se perderían los 500. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ellos están jugando? Básicamente que el mercado en estas monedas esté haciendo esto, mucho zigzag, esté oscilando la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque recuerden que la red y ellos como los dueños de la aplicación están recibiendo todos los beneficios de ganancias de ese gas que están produciendo toda la red. Entonces, entre más le duren las cuentas a la gente sin quemarse, obviamente ellos están recibiendo ese pasivo. Y otra cosa que se me ha olvidado decirles es que aquí, a diferencia de Royal Q y de otras aplicaciones de este tipo, aquí no hay cobro de mensualidad. Aquí le apostaron fue el todo por el todo a las ganancias que produzca el bot. Entonces, la clave está en que no se quemen las cuentas, por supuesto, pero todos ya sabemos, y más los que venimos del mundo de Forex, lo que pasa con las martingalas. Que las martingalas tarde o temprano terminan quemando la cuenta. Lastimosamente, la crua realidad, una martingala tarde o temprano te va a terminar quemando la cuenta. Obviamente, en la parte del long, y tengo que ser honesto con ustedes, no es tan tan tan, digamos, en los niveles de precio que estamos actualmente, no es tan tan fácil que estas monedas, que son monedas buenas, no son monedas malas, por supuesto, se vayan, digamos, a un menos 64% del precio actual. No es tan tan fácil. Pero ojo, estamos en precios bajos todavía, por ejemplo, digamos, de AP. Que AP te duplique precio, sí es más probable, sí, sí es probable. Puede que no en el corto plazo, pero puede que no en el medio plazo, sí. Entonces, por eso les digo, con esto, la clave que ellos están jugando, o a lo que se la están jugando, es básicamente que el mercado se mantenga así, lateral. Haga subidas, caídas, subidas, caídas, y no haga porcentajes muy fuertes sin antes hacer alguna corrección. Que justamente es lo que actualmente venimos viviendo. Y es el éxito que por ahora viene teniendo Cointech2U. Bien, entonces, inteligencia artificial, no sé, déjenmelo en los comentarios, pero yo no veo ninguna inteligencia artificial. Simplemente veo una martingala. Ahora bien, ¿dónde toman beneficios? Bueno, cuando él va promediando, a medida que va metiendo más capital, como esto es el mercado de futuro, recuerden que aquí se promedia. Aquí no son órdenes individuales, sino que se va promediando el precio a medida que se le mete más dinero. Entonces, de ese precio promedio que te va dando esa entrada de más dinero, a estas distancias en precio, pues ahí a un 1% arriba de ese precio promedio es el take profit, que básicamente ahí es donde el bot está vigilando cuándo se da eso para cerrar la operación. Bien, pero no hay stop loss realmente, porque básicamente esto, estos valores que te dan acá, pues ese stop loss puede funcionar para cuentas grandes, pero para cuentas pequeñas básicamente sería quemar la cuenta. Bien, obviamente también dentro de esta hoja, miren, aquí está la famosísima calculadora de interés compuesto para motivarte, que si tú vas haciendo interés compuesto, cómo va creciendo tu cuenta, boom, 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 y hasta llevarte valores súper, súper gigantes, miren, y diciéndote que puedes, después de un año haciendo interés compuesto, podrías llegar a tener estas cantidades, ¿sí? 37 mil dólares y por acá 1 millón 427 mil dólares, bien. Obviamente, pues depende del valor con el que empezaste, es como ellos motivan a la gente a que tú puedes lograr eso. Ahora bien, ¿lo lograrás o no lo lograrás? Bueno, eso depende básicamente de si un año dura ese bot sin que se queme, si dura un año ese bot sin que se queme, y tú vas sin tres compuestos, por supuesto que vas a lograr estas cantidades. ¿Que lo logres o no lo logres? Bueno, no lo sabemos, pero ya sabemos de qué esto de entrar es alto riesgo. Y lo otro es que básicamente, pues a mi modo de ver, no encuentro mucha lógica que en un sistema como tan sencillo de martingala, tú tengas que dar el 20% de los beneficios a la red, cuando simplemente tú lo puedes poner si tú quieres arriesgarte a este nivel y no tienes que darle los beneficios a nadie, ni a mí, ni a nadie, porque obviamente yo no voy a dejar mi link de referido, simplemente estaba probando la aplicación como tal. Pero, pues considero que es importante esa información que te estoy dando, porque yo te voy a mostrar en OKEX cómo tú puedes poner esto sin necesidad de que le des el dinero absolutamente a nadie. Bien, bien. Antes de mostrarte eso, entonces, quiero que nos vayamos directamente a Miss Chen. Te voy a mostrar las operaciones que están corriendo y te voy a mostrar también por qué digo que el Take Profit es al 1%. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces ya en Miss Chen OKEX como tal, donde les voy a mostrar esta operativa y les voy a mostrar también para que te quedes hasta el final cómo se pone esto directamente en OKEX, porque obviamente no todos los lugares, no todos los exchanges tienen, digamos, este tipo de bot que te permita hacer esa martingala. Hay que hacer esa claridad. Por ejemplo, Binance no lo tienen, ¿sí? Pero OKEX sí lo tiene. Nuevamente te reitero, si gusta apoyar mi contenido y quieres utilizar mi link de referido con un 20% de descuento en comisiones, lo vas a encontrar en la descripción del video y también lo vas a encontrar en mi primer comentario fijado. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí estamos en OKEX y para llegar a la sección de bots, para los que pronto no recuerden, aunque ya les he hecho videos sobre bots aquí en OKEX propiamente, vienes por acá por la parte que dice Trade y luego aquí donde dice Crear Bot. Una vez que llegas a Crear Bot, apareces aquí en la lista, digamos, de bots y si de pronto no te aparece acá, sino que te aparece aquí en Manual Trading, simplemente es que te pase para acá donde dice Trading Bot. Bien, perfecto. Una vez que dice aquí Trading Bot, ya aquí tenemos los diferentes bots. Antes de mostrarte esos bots, quiero mostrarte que efectivamente tengo corriendo CoinTest2U directamente aquí en OKEX y por eso puedo hablar con total propiedad de cómo se comporta. Bien, ese bot como tal lo encontramos aquí en la parte de posiciones y aquí tenemos entonces, miren, aquí está AP, en Long, ¿ok? Aquí está con la mínima con la que arranca 10 USDT. Luego aquí tenemos a Link, Link arranca con 6. Esto de que arranque no exactamente con los 10 depende básicamente de las reglas de trading que establece como tal el exchange para este tipo de monedas. Entonces depende de eso. Por eso es que no arranca directamente con los 10, sino con 6. Esos ya son, digamos, las reglas de trading que tiene cada lugar y que es bueno a veces conocerlas para uno poder saber cómo se puede mover, digamos, en diferentes monedas. Lastimosamente para todas las monedas no funciona exactamente igual y es lo que a veces le agrada un poquito de complejidad. Eso también lo expliqué en algún momento de reglas de trading para lo que es Binance. Bien, vamos entonces a darle clic aquí, por ejemplo, en AP. Déjeme, yo te puntualizo lo de las reglas de trading. Por ejemplo, en AP, cuando tú le das aquí en el icono de info, en la parte de la sección de futuros, él aquí te dice que el mínimo contrato que tú puedes traer en AP es 0.01. Quiere decir que puedes trabajar fracciones decimales de 4 dólares. Ojo que 0.01, si tú tienes en cuenta, es básicamente, pues, digamos, no es un AP, sino que es la décima parte de un AP, es decir, 40 centavos. Entonces, lo mínimo que tú puedes tradear aquí son 40 centavos. Aquí te lo está diciendo cuando te dice el contract size. Bien, esto obviamente cambia de moneda a moneda. Sí, no es igual para todas las monedas. Déjeme, te muestro, por ejemplo, con link. Si le doy clic en link y eso son las reglas de trading, por ejemplo, en este caso de Ocals. Le doy aquí en el info y miren cómo en el info me dice que es un link. Un link es el mínimo. ¿Y cuánto vale un link? Vale 6.87 dólares. Entonces, yo no puedo tradear aquí por menos de 6.87. Eso es lo que se consideran las reglas de trading. Bien, listo, perfecto. Volvamos entonces aquí a la parte de... Bueno, aquí ya tenemos al link. Entonces, el link, miren cómo en la parte del link tenemos entonces lo que es una posición en short, ¿sí? Con el mínimo y una posición en long ya con 54. ¿Por qué? Porque él arrancó con 6, le sumó 12, luego le sumó 24 y bueno, ya a medida que va siendo esa martingala al 2X según las reglas de trading, porque acuerden que esto no es perfecto. No crean que esto es perfecto. Esto no va a ser exactamente perfecto porque depende de esta divisibilidad que le permita como tal, digamos, el exchange a esa moneda. Entonces, aquí esta ya se ha venido enterrando y ya va por 54. Bien, así es como funciona. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Deben un segundo. Bum, 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 bum. A ver, aquí estamos en... Ok, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos, digamos, lo que es entonces esa operación donde básicamente tenemos entonces un long y un short en link. Perfecto. Entonces, mientras el short ha venido sumando, ok, pues el long se ha venido enterrando y ahí es donde la martingala empieza a trabajar y a ir duplicando la cantidad. Bien, perfecto. En AP tenemos exactamente todo lo mismo. En AP, miren, si le damos a AP, podemos ver cómo el short también está AP. Se me pone primero listo. El short está por lo mínimo, 9.7, pero miren cómo... Perdón, el long está por lo mínimo, pero miren cómo el short se ha venido enterrando. ¿Qué quiere decir? Que AP está subiendo. Entonces, como AP está subiendo, él está haciendo martingala en el short de AP. Entonces, él empezó con 10. 10 más 20, 30. 30 más 40, que es el doble, 70. Y miren que la cantidad que tengo es 70. ¿Ok? Ahora bien, el tema del take profit. Para el tema del take profit, aquí tenemos lo que es el position history. En el position history nos damos cuenta que el take profit es básicamente el 1%. Porque miren, 9.7, el 1% son 9 centavos. Ahí está. Casi 10, vean. Depende porque como hace ese take profit a mercado, no al límite. Y a mercado es que cuando este, este, esta inteligencia artificial de CoinTestudio lo detecta, pues básicamente dispara. Y ahí es donde, digamos, que termina la operación como tal. ¿Bien? Entonces, miren que está al 1%. Miren, 69, 0.68 es el 1%. 20, 0.20 es el 1%. Casi perfecto el 1%. Porque lo detecta a mercado. No es una orden límite como tal que él puede. Muy bien, perfecto. ¿Qué más me queda pronto por mostrarles? Creo que esta parte de aquí, creo que todo está ya súper claro. No creo que me quede, digamos, más por mostrarles. Aquí está en la modo clásico. Como de TradingView. Listo, aquí está todo perfecto. Ok, muy bien. Bien. Ahora, ¿cómo entonces pongo yo esa misma configuración en OKEX sin necesidad de utilizar CoinTest to you? Bien. Para ello, vamos entonces a la parte que dice TradingBot. Luego, venimos a la parte que dice Futuro, desea Martingala. Y vamos a utilizar una de las monedas que ellos trabajen. Recuerden que todo depende mucho de lo que son las reglas de trading. Yo te lo voy a utilizar con la moneda SAN. Una moneda que tiene decimales y que no vamos a tener problema con las reglas de trading. Déjenme ver si por aquí está SAN. Sí, aquí está. Una de las recomendadas es SAN. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar SAN. Bien. Vamos a buscar entonces aquí a SAN. Y lo importante es que busquemos SAN en el mercado de futuros, en el mercado de perpetuos. O sea, en la zona de abajo. Ojo, SAN contra USDT. No contra USDT, sino contra USDT. Bien. Le damos aquí en SAN contra USDT. Ya nos carga aquí el gráfico de SAN. Y miren SAN como se viene comportando bastante bien. Cuando el mercado está haciendo esto, esto es lo que este tipo de bots aprovecha. Bien. Ahora, vamos entonces a configurarlo. ¿Qué nos dice la primera configuración? Y para ello pasteleamos aquí. La primera configuración nos dice que debe estar a 1% de distancia. Miren, aquí está. Sí, perdón. Aquí. A 1% de distancia. Entonces, esto que dice aquí. Price step es el primer paso. Entonces, que sea al 1% de distancia. Take profit para el ciclo. El 1% del precio promedio. Ahí estamos bien. Ahora, leveraje. 20X. 20X de leveraje. Confirmamos el leveraje. Perfecto. Bien. Orden inicial. Ojo aquí con esto, que esto aquí es un poquito diferente de otros lugares. Aquí cuando hablamos de orden inicial, mira que te dice el margen. Si tú te das cuenta, ellos aquí hablan es de lo que serían 10 USDT. Normalmente para un capital de 500. ¿Qué significa esto? Estos 10 USDT es la posición nocional. Pero aquí no, que no te habla de la posición nocional, sino el margen. Entonces, ¿cuál es el margen que tú multiplicado por 20 te de 10? Te de 10 USDT es 0.5. Son 50 centavos. 50 centavos multiplicado por 20. Sí, básicamente te da 10 USDT. Entonces aquí tienes que saber que esto te indica el margen. Y el margen simplemente, otra forma de verlo es coger estos 10 dividido el apalancamiento. Como el apalancamiento es 20X, 10 dividido el apalancamiento que es 20, 10 USDT. Digo el apalancamiento que es 20, básicamente nos da 50 centavos. ¿Listo? Bien. Ahora, orden de seguridad, pero también es el margen. Entonces simplemente como sabemos que es duplicando, que es martingala, es el doble de estos 50 centavos, que sería un dólar, o sea, uno. Ahora bien, ¿cuántas órdenes de seguridad? Pues aquí lo miramos. Está la orden base, que es esta, y luego vienen, sí, esta cantidad de órdenes, que aquí llega hasta 8, le quitamos una, son 7. Entonces son 7 órdenes de seguridad. Son 7 órdenes de seguridad. Perfecto. Ahí vamos muy bien. Ahora, vamos aquí a la zona de avanzadas, y aquí es donde vamos a hacer la magia de la martingala. Entonces aquí nos dice, bueno, multiplicador del precio, como es martingala, la tradicional de los casinos, es al 2. Multiplicador de la cantidad, esta del precio, y esta de la cantidad, como es martingala, la tradicional, es al 2. Así de sencillo. Y obviamente aquí ya le dije que íbamos a ir long. Bien, entonces ahí ya está nuestra configuración. Perfecto. Va a utilizar en total un margen de 127, que está dentro de mis 500, y lo pongo simplemente a operar. Ahora, obviamente, arranca de manera instantánea. Para el tema de futuros, pues, ok, no nos permite un arranque especial, sino igual como trabaja Cointest2U, que arranca de manera inmediata. Vamos a ponerlo. Vengo aquí al final, y le digo simplemente crear, y él va a arrancar a trabajar. A ver, déjenme, vemos. Ah, bueno, aquí, cuando te pase esto, está diciendo que hacia abajo, tienes una orden de seguridad más, de las que Cointest2U está diciéndote. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer simplemente es mermarle una. Aquí te lo está diciendo, ¿sí? Son seis, no son siete, sino que son seis. Ahí sí está perfecto. Son seis para poder estar, ¿qué? Dentro del rango del 100% del long. Recuerda que hacia abajo, tú solamente puedes caer hasta un 100%, y estaba cayendo un 127%. Entonces, ese era el error que me estaba diciendo, básicamente, el bot como tal. Bien, perfecto. Entonces, todavía mejor, porque es menos margen el que utilizo. Bien, le decimos entonces crear. Otra cosa también que te dice por acá es, te estima el precio de liquidación. Este precio de liquidación no está bien estimado, ¿sí? Este precio de liquidación está mal estimado. Porque el problema del precio de liquidación que te ponen aquí inicialmente, es porque estima como si todo se comprara en este precio, ¿sí? En el precio inicial. Y no, tú vas promediando. Entonces, eso hace que el precio de liquidación se vaya alejando. Básicamente, para quemar la cuenta con 500 dólares, y esta configuración, tiene que bajar más de un 64%, un poco más realmente. Bien, perfecto. Aquí tenemos más o menos como, digamos más o menos como quedaría. Aquí lo puedes ver también, por cierto. Y esto que es acá, si te das cuenta, son las cantidades de la moneda a ese precio, equivalente, pues a la cantidad de dólares que yo estoy haciendo con la martingala. Listo. Acuérdense que arrancamos con 10, si arrancamos con 10, luego 20, luego 40, luego 80, luego 160 y así. Estas cantidades de USDT equivalen a estas cantidades de la moneda. Bien, ahora sí ya tenemos todo listo. Vamos a repasarlo. Está bien, está todo claro, perfecto. Y obviamente, si yo le fuera a poner un stop loss, pues le tendrías que poner entonces un stop loss, ¿sí? Donde básicamente tú le digas ahí entonces, cuál sería, digamos, ese, ese precio que tú le estableces como tal, ¿sí? Ese porcentaje, digamos, de stop loss, básicamente. Hasta el 99% que sería quemar la cuenta, pero como ya vieron, básicamente es como no tener stop loss en la configuración que recomienda CoinTestudio para cuentas pequeñas. Bien, vamos a decirle entonces crear. Ahora sí, ahí está perfecto, ya está creado. Muy bien, vamos a cerrarlo. Y ya él arranca básicamente a trabajar. Ya él ahí está trabajando, ya lo está. Futuro desea martingala y ya está trabajando. Ahora, ¿qué nos falta? Pues poner el de short. Entonces, para el de short, le damos aquí en short, misma configuración, rapidito. Vamos a ponerle aquí 1. 1 ahí está bien. Aquí va 20x. 20x, confirmar. Aquí va 0.5. Aquí va 1. Aquí va, ya sabemos que son C. Bueno, en el caso del short, sí podemos poner una más 7. Acá son 7. 7 órdenes de seguridad. Aquí en las avanzadas, entonces multiplicador por 2. Multiplicador por 2. Obviamente nos hace una aclaración con el tema de la liquidación. Nuevamente lo mismo. Y listo. Verificamos que todo esté bien. 1, 1, perfecto. 0.5, 1 y ya está. 2, 2, 2, 2 y ya está. Y le decimos crear. Verifico que está en short. Perfecto. Y le digo crear. De esa manera, pues ya tenemos entonces. No le di bien. No, no le di bien. De esa manera ya tenemos entonces nuestro bot. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, aquí me está pidiendo que la orden de seguridad mínimo tiene que ser 1.03 por tema de reglas de trading. Bueno, entonces vamos a ver si para corregir eso, veamos un poco acá. Si le puedo poner aquí 0.46. Ah, bueno, aquí igual me exige 1.03. Entonces no lo puedo hacer. Esto por debajo siempre te dice cuál es el mínimo que te permite. Entonces aquí 1.03. Bien. 7 horas de seguridad. Perfecto. Y ahí sí. Crear. Esto que me acaba de mostrar ahí, ese error, tiene que ver siempre con las reglas de trading. Lastimosamente, cuando tenemos capitales muy pequeños, las reglas de trading nos molestan mucho. Y esto tiene que ver nuevamente con lo que les mostré. Porque aquí te establece una cantidad mínima de monedas para, digamos, esa, este par en particular. Entonces aquí te dice que el mínimo son 10. Entonces por eso es que a ese valor, esos 10. esas no me están cumpliendo de pronto con esa cantidad, digamos, de monedas. Entonces por ello es que él te establece ciertas reglas, ciertas configuraciones. Entonces entre menos capital uno tiene, normalmente las reglas de trading te molestan mucho más. Bien. Entonces básicamente por eso es que a veces ustedes se encuentran con cosas donde ustedes dicen, bueno, pero por qué no me permite, digamos, con 10 dólares exacticos? Por qué no me permite exactamente con 6? Y es por las reglas de trading, que cada chain tiene sus propias reglas de trading. Y es lo que lastimosamente complica un poco lo que es el mercado de futuros y también a veces en spot para capitales pequeños. Y ahí tenemos entonces nuestro bot trabajando. Miren, ahí está completamente gratis, completamente gratis. Y miren cómo aquí el precio de liquidación inicial, este ya es el real. Miren cómo está lejano, está a los 13 dólares, bastante lejano. Mientras él no se vaya muy arriba duplicando el precio, pues básicamente este bot va a sacar, digamos, buenos resultados. Sí, mientras él no haga esos movimientos bruscos al alza, a la baja es un poquito más complicado que lo haga. Entonces, chicas y chicos, ya con esto termino lo que es, digamos, este análisis de Cointest to You. Juzguen ustedes mismos si realmente hay una inteligencia artificial en lo que es un martingala tradicional de casino de duplicar el precio, duplicar, digamos, el la cantidad que se ingresa al mercado. Y no hay más ciencia que esta. Todos los exchanges, les aclaro, no tienen esta configuración. Todos no la tienen o que si la tiene el que quiera trabajar esto, que es alto riesgo. Vuelvo y lo reitero, alto riesgo con diferentes pares o con los pares, por ejemplo, que Cointest, digamos, recomienda, que son estos. Aquí se los dejo en pantalla. Estos son los pares que yo recomienda. Déjenme le pongo la lista más grande para que la tengan ahí en pantalla, que son 22 pares. Son los que ellos recomiendan. Aquí está. Vamos al final. Vamos al final. Esta. Estos son los 22 pares, pues que básicamente, digamos, ellos recomiendan. Pues sí, son los 22 pares. Aquí en rojo, obviamente, pues lo ponen en rojo porque hay una cantidad de dinero muy grande y quizás de pronto por reglas de trading ya de pronto no, no se puede funcionar con esa. Es algo que puede suceder. Sí, por ejemplo, aquí te lo dice el máximo en AP y Sushi son 100 USDT. Es básicamente lo que te están diciendo acá según ellos, pero de resto puedes utilizar el resto de monedas y si tu capital no es tan grande, pues ni siquiera te preocupas por esto. Ok, bueno, chicas y chicos, nuevamente, pues gracias por estar en el canal. Espero que les haya gustado este análisis que hemos hecho de CoinTest2U, la el nuevo bot de inteligencia artificial. Déjenme en todos los comentarios. Recuerden que si gustan ponerlo, trabajarlo bajo su propio riesgo y no tienen una cuenta noques, pueden utilizar mi link de referencia para tener un 20 por ciento de descuento. Les acabo de mostrar cómo se configura completamente gratis, sin necesidad que estés dando el 20 por ciento de tus beneficios a la red, porque realmente a mi modo de ver y me disculpan los que se ofendan de CoinTest2U, no veo algo muy novedoso en este bot, sino un tradicional bot de Martingala al 2, nada más. Ahora sí, no quito más de precioso tiempo y me despido como siempre, dándoles éxito, mediciones y saludos.